Lo que hablo fajito, te juro por otro que me he sido joven Los fajilos chavales, yo tengo un rito A ver como suena esa triste canción De lo que pudo, la ciega, mis manos y yo Pero me amado Na, 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 na Un trago que me sobe, oh Y eso por tu tanto dices que te dejo, se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te dejo, no te dejo nada Oh, ya te dije, no te quiero